cómo pasar de esto a esto con materiales reciclables la primera parte lo que sostiene a la tela negra que la conseguía 7 soles el metro en el mercado este es un tubo de plástico con algunos coditos que realmente acá en perú donde yo vivo están baratos la parte de la iluminación del lado izquierdo que está a 45 grados de mí es un softbox totalmente casero mira papel aluminio cartón y el cable de alimentación que está conectado a la extensión que es una extensión cualquiera y como difusor para que se vea un poquito más más épica la toma utilizo la camisa de mi hermana de ella muchas gracias por ser colaboradora de este proyecto por la parte de acá tengo una lucecita una lucecita de relleno que ésta la conseguí muy barata y así que ya saben amigazos si quieren que pueda compartirles cómo lo elabore más o menos ya están viendo cómo hice este softbox dele muchos corazones y síganme por favor y hay muchos más vídeos de cosas épicas que nos pasan con las madres con los hermanos y situaciones que yo creo que les va a gustar así que ya saben puede revisar mi biografía y en el canal de youtube invitarlos a que se suscriban por favor